Escucha, mañana empieza hoy, un poco de esperanza y un poco de unidad, unidad y tierra unida ya. Llama ya, las puertas salen. Bueno, pues vamos a dar comienzo el acto. Vamos a presentar en primer lugar a Juan de Villanueva, que es el vicesecretario del Partido Comunista, que nos hará el acto de presentación de la candidatura de Izquierda Unida. Le damos un fuerte aplauso. Buenas tardes ya, vecinos y vecinas, compañeros, compañeras. Vengo a este pueblo, a Berauján, a apoyar la candidatura de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, en un momento en que nuestro lema de campaña dice que es tiempo de izquierda. Porque nosotros hablamos sin ambajes, nosotros hablamos sin ocultar lo que somos. Porque desde un tiempo a esta parte, la campaña electoral se ha convertido en una práctica de espectáculo mediático, donde los partidos políticos, los que tienen mucho dinero, los que tienen mucha capacidad de acceso a los medios de comunicación, hacen que durante 15 días, la gente se olvide de lo que ha pasado en los años anteriores. Hace que durante 15 días, la gente, más que pensar en programas y en propuestas políticas, piense en quién vende mejor el producto. Porque la política la han convertido de un año a esta parte en un gran supermercado. Tú entras al Corte Inglés, a Carrefour, a Mercadona, y tú te acercas a los productos en función de cómo te lo pintan, en función de cómo te lo ponen, del adorno, de los colores, no de lo que realmente hay dentro. Los directores de marketing, los expertos en campaña, preparan los anuncios, preparan los carteles de los partidos políticos, lo mismo que preparan los anuncios de los coches, de los frigoríficos, de los televisores o de la ropa interior. Quieren vendernos. Y nosotros no queremos que la política sea un mercado. Nosotros queremos que la política sea una lucha de ideas democráticas, que la política sea una manera de defender la ideología que cada uno tenga para mantener o para cambiar el modelo de sociedad en el que estamos. Y de esta fuerza política que se llama Izquierda Unida, que está aquí, en las plazas de los pueblos, cuando hay campaña y cuando no hay campaña, cuando estamos en el gobierno y cuando estamos en la oposición, cuando hemos tenido gran número de votos y cuando hemos tenido menor número de votos, estamos para defender a una serie de cuestiones que son las cuestiones que tienen que ver con la gente de abajo, con los trabajadores, con las trabajadoras, con la gente sencilla. Nos dicen que estamos saliendo de la crisis económica. Nos dice el señor Rajoy, nos dice el gobierno del Partido Popular que estamos saliendo de lo peor. Y hay que pararse un poquito en esta cuestión. Porque mirando las cifras macroeconómicas, la caída de la deuda, los beneficios de las gran bancas, los beneficios de las grandes empresas, tenemos unos datos que nos dicen que la crisis sí que ha acabado. Pero la crisis ha acabado para los de siempre. Han conseguido que los ricos salgan de su crisis a costa de crear un país de pobres en este país. Y nosotros eso lo estamos denunciando. Han conseguido que donde había un puesto de trabajo de 1.500 euros, ahora haya tres puestos de trabajo de 500 euros, trabajando más horas de lo que se trabajaba antes. Han conseguido que si un trabajador y una trabajadora que hace ocho años ganaban 1.400, 1.500 euros en una empresa, estaba afiliado a un sindicato, trabajaba ocho horas al día y tenía un mes de vacaciones, ahora esa misma persona o la persona que ha ocupado ese puesto de trabajo, ya no gana 1.500, gana 600 o 700. Ya no trabaja ocho horas al día, ya trabaja nueve, diez u once horas al día. Ya no está afiliado a un sindicato, porque si se afila a un sindicato no le renuevan el contrato. Ya no tiene un mes de vacaciones, sino que tiene los días de descanso que le quiera dar el patrón. Ese es el modelo social que han cambiado las políticas del Partido Socialista y el Partido Popular en los últimos 20 años. Esa es la situación que conocemos cada uno en nuestra familia, que tenemos amigos, compañeros, familiares, que están trabajando en una empresa grande o pequeña y que si tienen la valentía de exponer un matiz encima de la mesa, de decir, no estoy de acuerdo, quiero trabajar menos, págame más, el jefe tarda 0,2 en decirle, si no estás de acuerdo ahí está la calle porque tengo 100 esperando para que entren. Esa es la situación de indefensión a la que la clase trabajadora ha llegado con las políticas que han puesto en marcha el Partido Socialista y el Partido Popular, que cuando llegan las campañas electorales se pelean mucho, se lanzan insultos, si uno es corrupto dice tú eres más corrupto, si uno tiene la gulta dice tú tienes lo eres, porque en realidad defienden el mismo modelo social, porque se ponen de acuerdo en la ley electoral, se ponen de acuerdo en las grandes políticas económicas, se ponen de acuerdo en las grandes reformas laborales, se ponen de acuerdo en política europea, se ponen de acuerdo en la OTAN, se ponen de acuerdo en las políticas de seguridad, se ponen de acuerdo en recuperar la cadena perpetua para este país. Y esa es la política que nosotros no queremos defender. Esa es la política a la que decimos que hay una alternativa. Una alternativa que representa el proyecto de Izquierda Unida. Y el proyecto de Izquierda Unida a nivel general en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Los ayuntamientos son muy importantes. Los ayuntamientos son parte del Estado. Los ayuntamientos son las administraciones a través de las cuales se llega directamente a Ciudadanos, que afectan los servicios básicos fundamentales a los ciudadanos y a las ciudadanas. Los ayuntamientos son las administraciones mediante las cuales el alcalde o la alcaldesa puede mirar a los ojos de la gente y saber cuáles son sus problemas. Son las instituciones que saben qué gente le falta luz, qué gente le falta agua, qué gente tiene niños que están mal nutridos, qué gente tiene problemas de vivienda. Los ayuntamientos son el eje básico de la administración del Estado. Y los ayuntamientos son los maltratados en este Estado, los maltratados en España desde el comienzo de la democracia, con una financiación que es ridícula en función de la financiación que tienen comunidad autónoma y Estado central. Por lo tanto, el primer eje de nuestro programa es pedir el aumento de la participación del ayuntamiento en la financiación general del Estado. Otro eje, la participación ciudadana. Nosotros no creemos que votar cada cuatro años sea la democracia. Eso es una parte. Votar cada cuatro años es una parte de la democracia. Pero la democracia es que cada ciudadano y cada ciudadana pueda participar día a día en las decisiones de la administración que lo gobierna. La democracia es, como hacemos en multitud de ayuntamientos de Izquierda Unida, es que barrio a barrio, en asamblea, la gente decida en qué se gastan los dineros destinados al capítulo de gasto del presupuesto y del ayuntamiento. Eso es participación ciudadana. Porque a un pleno se lo eligen, a un pleno que puede tener cinco, siete, nueve, once o trece concejales se lo eligen. Y son los que legalmente aprueban el presupuesto, pero los vecinos que tienen que vivir diaria y cotidianamente en ese pueblo, en esa ciudad, tienen que ser los que decidan cómo se invierte dinero en su barrio, en su escalera, en su jardín. Tienen que decir cómo quieren que sean las prioridades del gasto en su ayuntamiento, si quieren que sea para escuelas o si quieren que sea para fiestas, si quieren que sea para lujos o si quieren que sea para necesidades vitales de los ciudadanos y las ciudadanas. Si quieren que sea para enaltecer fiestas de cualquier tipo o si quieren que sean para asegurar necesidades básicas de los seres humanos. Esas son las facultades que puede tener un ciudadano o ciudadana, un habitante de un pueblo como el de Benojan, a la hora de decidir en cómo se gastan los ayuntamientos el dinero. Y eso es una de las propuestas que llevamos en Izquierda Unida en toda y cada una de las candidaturas. Y somos una fuerza política que tenemos una demostrada capacidad para gobernar. En Andalucía gobernamos en 84 ayuntamientos. Tenemos 84 alcaldes y alcaldesas en el conjunto de Andalucía. Alcaldes y alcaldesas que todo el mundo reconoce. Que todo el mundo reconoce como personas, como alcaldes y alcaldesas que son distintos. Que pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con su idea o con la fuerza política en la que militan. Pero todo el mundo está de acuerdo que gobiernan de otra manera diferente. Y todo el mundo está de acuerdo que una alcaldesa de Izquierda Unida, como ser humano que es, puede meter la pata, pero un carro y una alcaldesa de Izquierda Unida nunca se la ha pillado metiendo la mano. Eso es una diferencia que tenemos respecto a cualquier otra fuerza política. Somos la fuerza de la ética, de la honradez y de la honestidad. La gente que no gasta nuestros cargos públicos no ganan más como cargos públicos que el dinero que ganarían en su trabajo. La política no está para enriquecerse, no está para subir desde el punto de vista social y económico. La política está como servicio. La austeridad nosotros la entendemos como la eficacia a la hora, desde el punto de vista de la ética y la honestidad, administrar dinero público. Esa es la austeridad. La austeridad que nos pintan desde el gobierno del Partido Popular y antes del Partido Socialista son los recortes. Recortar en sanidad, recortar en educación, recortar en infraestructura. No, esos son recortes. Eso no es austeridad. La austeridad es lo que hace Izquierda Unida allá donde gobierna. Acá predicar con el ejemplo. Porque somos también una fuerza política que está para gobernar, que está para administrar, que está para que se hagan las mejores ferias y fiestas, que está para que las plazas estén más limpias y más bonitas que en ningún sitio, que está para que haya tranquilidad en el pueblo, pero que está también para construir otra sociedad. Que un alcalde y una alcaldesa de Izquierda Unida está también para ponerse al frente de los trabajadores de su pueblo cuando estos pidan pan, trabajo y techo. Que un alcalde y una alcaldesa de sus pueblos de Izquierda Unida están para ponerse al frente de la gente cuando estos pidan agua, cuando estos pidan servicios públicos. Que un alcalde y una alcaldesa de Izquierda Unida está para sumar un proyecto colectivo que se llama Izquierda Unida a nivel federal, que quiere cambiar este modelo de sociedad, este modelo de Estado y este modelo de gobierno. No, porque el 12 de abril de 1931 los españoles votaron pensando en la farola y pensando en los jardines y en las calles que hicieron asfaltar. Y dos días después, el 14 de abril de 1931, los que habían ganado las elecciones estaban acompañando a Alfonso XIII, al exilio a Cartagena y se proclamó la segunda república española. Queremos que la democracia llegue al conjunto de los pueblos y de ciudades. Queremos que la democracia llegue al conjunto del Estado. Que lo mismo que se elige el concejal y la concejala en el pueblo más perdido de España se elija también democráticamente al jefe del Estado para que esto sea de verdad una democracia plena. Estamos para eso, estamos para acumular fuerza y estamos aquí para deciros que nos deis el respaldo que nos deis, estaremos siempre en estas plazas y en las fábricas, en los polígonos industriales y en la ocupación de tierra y que los trabajadores cuando hagan falta, porque no somos una fuerza política que se mueva solo e inclusivamente por los intereses electorales o institucionales. Estamos aquí para luchar, estamos aquí porque somos hijos de la clase obrera, de la clase trabajadora, estamos aquí porque somos gente, no somos clase política. No somos esa clase política que cuando llegan las elecciones va por ahí besando niños en la plaza y repartiendo flores. No, somos miembros de candidatura, de gente que son maestros, que son trabajadores de la industria, que son pensionistas, que son parados, hombres, mujeres, que son amas de casa, que son personas que estamos pagando la hipoteca, que estamos pagando el alquiler, somos personas que si no estamos parados tenemos familiares en paro. Somos gente normal y corriente. En Inquierda Unida somos gente, no somos algo extraño que viene por ahí a pediros el voto como si fuera una campaña publicitaria cuando empieza una campaña electoral. Y aquí tenéis gente normal y corriente, gente con historia de lucha, gente que continúa el hilo de la tradición de lucha en este pueblo, que no son cualquier persona, que no vienen de cualquier tradición, que tienen pruebas, que tienen pruebas, perdonadme la redundancia, pruebas probadas de que son gente de lucha, que son gente firme y que son gente que no os van a dejar tirados nunca. Y necesitamos fuerza aquí, necesitamos fuerza en Ronda, necesitamos fuerza en Cañete, necesitamos fuerza en todos los pueblos, necesitamos recuperar la cardíaca real que como siempre la ha tenido Inquierda Unida, necesitamos fuerza en Málaga, en Sevilla, necesitamos fuerza en Barcelona, donde la candidatura en la que participa Inquierda Unida puede ganar las elecciones municipales y desalojar a los de siempre. Esa es la importancia de un voto aquí en un pueblo pequeño como el de Benauján, que no solo elegís vuestros concejales o vuestras concejadas, que no solo elegís indirectamente a vuestras cardesas, que en este caso va a ser Natalia, sino que estáis sumando para un proyecto colectivo que aspira a más, que aspira a mucho más. Aquí nos veremos, aquí nos seguiremos viendo y aquí espero poder venir en una próxima ocasión a un acto como este o como otro acompañando a Natalia como próxima cardesa de Benauján. Muchas gracias. Gracias a todos los que estáis aquí por haber venido. Como ya sabéis, soy la candidata a la alcaldía por Izquierda Unida. La tarea que tenemos es un reto personal tanto para mí como para mis compañeros, porque Benauján está en un momento difícil, en el que muchas familias están pasando necesidades y entonces nosotros queremos acabar con estas necesidades. Son una candidatura nueva, que tenemos muchas ganas de luchar por el pueblo y para conseguir un futuro mejor. Un futuro en el que la gente no tenga que irse fuera a buscar trabajo ni en busca de necesidades básicas. Un futuro en el que todos los ciudadanos tengan voz y voto, porque esa es nuestra política, una política participativa, que seamos capaces de escuchar la idea que cada uno tiene y llevarla a la práctica y también las necesidades que tengan para intentar acabar con esas necesidades. Vamos a trabajar desde la humildad y el compromiso, pero sobre todo queremos trabajar desde la legalidad y la transparencia. Queremos que todo el mundo esté informado de las cuentas, de las gestiones, de los planes que tenemos, para que vea a la gente que vamos de cara, que no tenemos miedo y no tenemos nada que ocultar, que el ayuntamiento va a trabajar en consonancia con el pueblo para todo lo que necesite. Es muy importante crear puestos de trabajo, está claro, pero yo creo que más importante todavía es que los puestos de trabajo se repartan por igual. No podemos permitir que una persona esté trabajando en el ayuntamiento un año cuando otra con las mismas necesidades no trabaje ni un día. Eso no es posible. Entonces nuestra misión es acabar con esto e intentar que el trabajo, el poco o el mucho que tengamos, se reparta equitativamente a todos los ciudadanos, por igual, sin distinciones ni políticas, ni sociales, ni nombres de este estilo. Tampoco queremos pelear ni con uno ni con otro. Nosotros venimos a luchar por nosotros, porque nosotros somos izquierda unida y queremos ganar nosotros. No meternos en Dios con uno ni con otro. Nosotros vamos a ganar y venimos a por todo. Y ahora, una vez que he dicho esto, voy a pasar a presentar a mi lista, que más que una lista ya somos compañeros y amigos, porque llevamos muchos días trabajando codo con codo, mano a mano, todos juntos, para que esto salga bien y para que el pueblo mejore. Voy a romper un poquito el protocolo. Hoy voy a empezar presentando al hombre, a la mujer de la viadea para el final. En el número 9 está Pepe, que lleva muchos años en Izquierda Unida, pero este año se ha lanzado a la aventura con nosotros. Como ya sabéis, es empresario y tiene muchas ganas de luchar por el pueblo. Un aplauso para él. En el número 8 tenemos a Juanjo, que ha llegado por los pelos, que tiene que ir porque tiene que trabajar. Es un joven luchador que tiene muchas ganas también de que el pueblo cambie, de que haya aquí trabajado para todo el mundo, y que la gente no se tenga que ir fuera en busca de este trabajo, como está él, por ejemplo, ahora mismo. En el puesto número 7 está Jacinto, que ya todos lo conocéis. Yo creo que lleva toda la vida en el Partido Comunista y en Izquierda Unida. Y él nos ha apoyado desde el primer día, trabaja como el que más, apoyándolo con el coche, con la idea, con todo. Y él nos va a decirnos para ahorita. Bueno, yo la verdad es que después de mucho tiempo, muchas peleas que hemos tenido allí con todos los meditantes de Izquierda Unida, con Paco, con Liginio, con Rafalín, con el Palas, con el Niño, nos pensábamos que ya Izquierda Unida teníamos la tentativa que íbamos a desaparecer. Pero yo tengo que darles las gracias a Ana Belén, a Sole, a Juan, que también de Ronda se ha venido porque tenía muchas ganas de que estuviera con nosotros aquí en Benojan, porque dice que le debe mucho a Benojan y que él tiene que estar en estas elecciones con todos nosotros. Y las ganas, que ya nos hemos dado cuenta que nos han dado mucha moral y muchas ganas de trabajar. Y aquí estamos con ellas para colaborar en todo lo que le haga falta a ellas en estas elecciones municipales. Por lo tanto, que sigan y que sobre todo eso, que nos den muchas ganas de trabajar, que nos están transmitiendo a toda pastilla y a todos tres. Muchas gracias por tu invitación. En el número 6 está Juan Lora, pero que no ha podido venir, pero vaya, que es como si estuviera aquí con nosotros. Es un muchacho muy trabajador, muy responsable y que quiere lo mejor para el pueblo. En el número 5, como ha dicho Jacinto, tenemos a Juan, que todos los conoceres y porque ha estado trabajando en el centro de salud. Es un enamorado del pueblo, lleva muchos años también en el Partido Comunista y en Izquierda Unida. Y él tenía la espinita de que quería presentarse aquí. Y este año también se ha lanzado la aventura con nosotros y aquí lo tenéis. Bueno, la verdad es que no pensaba hablar, pero nadie me ha pedido que diga otra cosa. Y por otra parte, Jacinto me ha chafado luego de eso. Lo que quiero mostrar es el agradecimiento a la Asamblea Local por haber confiado en mí y sobre todo, sobre todo, intentar responder al cariño que me habéis mostrado durante estos cuatro años que he estado con vosotros. Gracias. En el número 4 está David, que ya venía en la anterior legislatura, también vino como candidato con nosotros. Es un muchacho súper trabajador, que tiene mucha capacidad de trabajo en equipo, tiene muchas ganas de luchar y ha dado muchas ideas para que esto salga adelante. Un aplauso. Y ahora voy a pasar ya al turno de las mujeres. En el número 3 viene Ana Belén, una muchacha que se inicia en la política, pero no por ello tiene las ideas menos claras. Está súper contenta de estar con nosotros, con muchas ideas y con muchas ganas. Bueno, muchas gracias. Ante todo, buenas tardes. Yo como tercera candidata quería expresar una idea. Quería decir que como ciudadana de Menohan, hoy me siento aquí acompañada ante un gran grupo, ante un gran equipo de personas, y estoy aquí entre este grupo con el objetivo de luchar por mi pueblo. Pueblo que me vio nacer, crecer y de otras circunstancias algo positivas y otras no tanto. Pueblo que adoro y por el que hoy deseo y apuesto para que crezca en aspectos tan importantes como el que hoy sufrimos millones de españoles, que es la creación de empleo. La carencia de empleo a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Por el que me gustaría trabajar y apostar por y para ellos. Jóvenes emprendedores de Menohan, con ganas de sobresalir en el mundo laboral. Es por lo que hoy me comprometo con el apoyo de mi partido, Izquierda Unida, a luchar y a trabajar por Menohan. Un Menohan con empleo y un Menohan con futuro. Gracias. Con el número 2 tenemos a María Soledad, una joven enfermera que tiene muchas ganas también de luchar por el pueblo y transformarlo para que sea el mejor pueblo. Bueno, hola, ante todo muchas gracias por estar aquí y compartir este acto con nosotros. Yo voy a explicar un poco el motivo por el cual yo he decidido formar parte de la candidatura de Izquierda Unida. En realidad cuando Natalia me propuso formar parte de su equipo me mostré un poco reacia porque yo no era muy amiga del mundillo este de la política. Pero bueno, debatiendo el tema con ella rápidamente cambié de opinión porque ante todo me considero una apasionada de mi pueblo. Y tanto yo como ella creo que lo demostramos intentando desarrollar siempre nuestra vida tanto profesional como personal lo más cerca posible de aquí. A raíz de esto surgió la idea de por qué no dejar de exigirle a los demás que hagan cosas que nosotros creemos posibles para que este pueblo sufra o tenga el empuje que necesita para que la gente no tenga que irse fuera a buscar su trabajo. ¿Por qué no nos pingamos nosotras mismas para que este pueblo sí que sea un lugar en el que merezca la pena vivir, sea un pueblo en el que al hablar de él se nos llene la boca cuando salgamos fuera de aquí y se nos conozca por nuestras cosas positivas y que sean incluso que sea la gente de fuera los que tengan ganas de venir a visitarnos por las cosas que podemos ofrecerle y que sea un lugar atractivo para el visitante porque yo creo que tenemos muchos recursos para poder conseguirlo. Entonces fue cuando realmente decidí formar parte de este equipo de gobierno, equipo del cual me siento muy orgullosa porque está cargado de aire fresco, de energía, de ganas, de iniciativas y también contamos con gente que tiene experiencia para que estas ganas y estas energías no se queden solo ahí sino que puedan ser orientadas un poco y todo esto de su fruto. Bueno, decir también que, como ha dicho Natalia, somos un partido que queremos llevar una política participativa en la cual tenemos muchas ganas de recibir vuestras ideas y las tendremos en cuenta y trabajaremos de forma justa y equitativa con todos nuestros vecinos. Por último, quería referir que, aunque hay otras listas que pueden que tengan algún candidato con algo más de experiencia política, estoy totalmente convencida de que en ilusión, ganas e interés no nos gana nadie. Y bueno, que esta experiencia que tienen otros pues la única forma de conseguirla es teniendo la oportunidad de estar ahí y poder trabajar por nuestro pueblo y demostrar que todo lo que somos capaces de llevar a cabo. Gracias. Bueno, una vez que hemos presentado la lista quiero hablar un poquito del programa pero yo no voy a prometer, prometer para luego no hacer nada de lo que prometemos. Nosotros queremos que lo que digamos lo llevemos a cabo porque esa es nuestra idea. Poco a poco, pero dando pasitos, muchos pasitos hasta llegar a donde queremos. Como hemos dicho antes, lo importantísimo es crear trabajo y sabemos que la industria, la chacina es un apoyo muy importante para el trabajo en este pueblo. Por eso queremos ayudar a los empresarios que tengan fábrica o que tengan negocio y colaborar con ellos en todo lo posible. Pero aparte de esto, es muy importante crear otros puestos de trabajo y no estancarnos solo en la industria chacinera. Tenemos que abrir nuestros campos e intentar buscar otros medios de conseguir trabajo. Como por ejemplo, a través del turismo creando oficinas de turismo, puestos de trabajo en el albergue o con monitores que sean capaces de llevar grupos de senderismo en el río, en la piragua, como había antes que había un montón de puestos de trabajo que ahora mismo han desaparecido. También podemos crear puestos de trabajo abriendo las residencias que están hechas pero no se abren, no sabemos el motivo. Y también, evidentemente, queremos colaborar con algún joven empresario o no tan joven, nos da igual la edad porque la edad no importa, que tenga ganas de luchar y de emprender aquí un negocio en nuestro pueblo porque lo importante es que des puestos de trabajo y esa es nuestra mayor lucha conseguir que todo el mundo tenga un puesto de trabajo digno con un suerdo digno. También, un factor importante es regularizar el tráfico aquí en el pueblo porque el que viva en la calle La Fuente sabe que no hay un día que no vayas para arriba que no te cuente un atasco. Entonces, es muy importante que le demos al pueblo una salida por arriba que las calles estén regularizadas y que no haya los follones que hay ni para carga, ni para descarga ni para nada efectivo. Como hemos dicho, que tenemos una política participativa ya hay muchos jóvenes que han hablado con nosotros que dicen que aquí no hay nada para ello que no tiene recursos para divertirse entonces nosotros les hemos prometido que queremos habilitar un lugar donde ellos se puedan reunir por las tardes que hablen, jueguen, para que se diviertan y no se tengan que ir fuera a pasar las tardes o las noches. Hay muchos puntos que son interesantes en nuestro proyecto pero yo creo que más importante de todo es decir que nosotros estamos muy unidos y que tenemos muchas ganas de luchar por el pueblo que es muy importante que vosotros nos apoyéis que vamos a tener en cuenta todas las ideas que nos aportéis porque no queremos trabajar solos queremos trabajar en grupo en grupo con vosotros que seréis vosotros los que vayáis encargando la idea para conseguir un pueblo mejor y por eso quiero decir que el día 24 confiamos en vosotros y que esperamos vuestro voto. Bueno, el último yo voy a decir unas palabritas diciendo el proyecto se ha basado principalmente en que seamos la fuerza política que intente transformar este pueblo que seamos los que menos tengamos y que seamos capaces de salir donde estamos falta luz, falta agua, falta trabajo, falta pan, falta comida que tengamos un sueldo digno y que haya empresas o que intentemos a través del ayuntamiento que seamos el puente para la nueva gente con carrera que se quedan con los plazos pulsados una vez que terminan y que sea este ayuntamiento el que le dé puntuación y veteranía a la hora de elegir un puesto de trabajo y de que tengan un apoyo fundamental en este ayuntamiento y para terminar daros las gracias por haber asistido y que contamos con todos ustedes muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!